Pues si aún queda una oportunidad de gol, una oportunidad de pacto, que no lo parece, lo vamos a saber esta misma tarde, cuando el Rey se reúna con Pedro Sánchez y después con Mariano Rajoy. La opción de conformar todavía un pacto sobre la base de lo planteado por Compromís ha entrado en algo parecido a una vía muerta en cuestión de minutos. El PSOE se ha lanzado a los micrófonos, desde luego, a decir que sí, pero solo el PSOE. Los demás han despejado el balón lo más lejos que han podido. Vamos hasta el Congreso, María Rey. Desde luego ni Podemos ni Izquierda ni Edad han mostrado ningún entusiasmo por esa propuesta y Ciudadanos ha sido muy claro, ni siquiera se han planteado estudiarla. Los únicos que le han dado la bienvenida han sido, desde el Partido Socialista, estarían dispuestos a buscar un acuerdo, eso sí, si se aceptasen también sus condiciones y entre ellas estaría un gobierno de dos años presidido por Pedro Sánchez. La verdad es que a todos les ha pillado por sorpresa esa propuesta de Compromís porque, de hecho, se ha distribuido entre los partidos a las 9 de la mañana, solo una hora antes de que el portavoz de esta formación valenciana se reuniese con el Rey en Zarzuela. Una vez se cerraba esta puerta, Compromís le enseñaba al Rey una propuesta, dice Joan Baldoví, que se ultimó de madrugada y reconoce ha sido algo improvisada. Por si a última hora podía haber un milagro. Dicen en el PSOE que el documento les ha llegado a su correo electrónico a las 9 de la mañana. Este es el momento en el que Sánchez con su equipo valora el documento. Dicen que es... ...plenamente compatibles con el acuerdo que tenemos firmado con Ciudadanos. Sí, dice el PSOE, a casi toda esta nueva propuesta, pero con condiciones. Piden a Podemos y a Ciudadanos que hagan a Sánchez presidente al menos durante dos años y en solitario. Un gobierno del Partido Socialista con incorporación de personas independientes. Primera respuesta de Compromís a la contraoferta del PSOE. Y el señor Hernando lo que se tiene que plantear es que si quiere tener un gobierno de cambio, tienen que estampar aquí la firma. Albert Rivera la propuesta le coge en su reunión con el rey. Con ese documento asegura que es imposible evitar las elecciones. Tres páginas para gobernar cuatro años entre seis partidos. Y con eso está todo dicho. Y por tanto estamos abocados, lamentablemente, a unas nuevas elecciones. En el PP dicen la ocurrencia de Valdoví es una tomadura de pelo. Un documento preparado por el señor Valdoví de tres páginas con el que se pretende gobernar España en los próximos cuatro años y con un cheque en blanco para el señor Sánchez. Esta tarde Rajoy reiterará al rey que ahora mismo no tiene apoyos para formar gobierno.